Mesa directiva, Presidente de la Mesa, compañeras diputadas, diputados. El artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. En un artículo fundamental para nuestra vida política y democrática define la esencia de nuestra República, clarifica el espíritu que anima nuestro andemiaje constitucional, la voluntad de evitar la concentración del poder y la corresponsabilidad de los ámbitos de gobierno para resolver los problemas nacionales y locales. A partir de él, debemos entender la vocación federalista de nuestra Carta Magna. La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que está a punto de ser oficializada, atenta contra el federalismo, pretende concentrar pocas manos, lo que por su naturaleza debe estar en muchas. Es verdad que quien presentó esta iniciativa fue el diputado Mario Delgado Carrillo, pero también es innegable que quien dio los lineamientos para su redacción y aprobación fue el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Le pedimos mesura y respeto a la Constitución al presidente electo. Andrés Manuel López Obrador genera una tensión innecesaria entre los miembros del pacto federal, menoscaba el papel de los gobernadores y los enfrenta con actores con claras aspiraciones electorales en puestos que requieren cooperación plena. Por ello, no sorprende que a partir del pasado jueves 22, día en que se discutió y votó la iniciativa en el Senado de la República, 12 gobernadores en fusiones externaron su rechazo e inconformidad. Martín Orozco Sandoval, gobernador de Aguascalientes. Francisco Vega de la Madrid de Baja California. Carlos Mendoza David de Baja California Sur. Javier Corral Jurado de Chihuahua. José Rosa Seispuro Torres de Durango. Diego Rodríguez Vallejo de Guanajuato. Antonio Echeverría García de Nayarit. José Antonio Galí de Puebla. Francisco Domínguez Servién de Querétaro. Carlos Joaquín González de Quintana Roo. Francisco Javier García Cabeza de Vaca de Tamaulipas. Mauricio Vila Dozal de Yucatán. Rechazaron la iniciativa aprobada por el Senado porque en el afán de concentrar las decisiones en unas pocas manos se relegan los objetivos locales y tensa la relación con la federación. En el desplegado en los principales medios de comunicación de circulación nacional, los gobernadores resaltaron un punto que a pesar de ser evidente se pasa por alto en la reforma. Las prioridades regionales deben definirse de manera conjunta, considerando las condiciones particulares de cada entidad federativa. No se imponen desde el centro. Más aún, los gobernadores resaltan, con justa razón, que la colaboración en materia de seguridad debe ser abordada bajo una óptica estrictamente institucional, blindarla de componentes y fines político-electorales. No obstante, en el esquema propuesto en los artículos 17 bis y 17 ter, que dan origen a los llamados superdelegados, ello no será posible. Lo que hace a los delegados superdelegados en su omnipresencia tendrán a su cargo la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, la supervisión de los servicios y programas a cargo de las dependencias y entidades, así como la supervisión de los programas que ejercen algún beneficio directo a la población, de conformidad con los lineamientos que emitan la Secretaría de Bienestar y la Coordinación General de Programas para el Desarrollo. Limitar sus funciones es fundamental, tanto como establecer desde ahora características apartidistas de quienes desempeñen estos puestos. Lamentablemente, en el Senado se cerró la posibilidad de establecer candados para evitar que los titulares de las delegaciones de programas para el desarrollo usen estos puestos como una plataforma político-electoral. Es bola cantada que en la mayoría de las entidades referidas, quienes asumirán estos cargos serán los propios excandidatos al gobierno del Estado, como la excandidata en el Estado de México, Delfina Gómez, o Carlos Lomelí, excandidato al gobierno de Jalisco, por ejemplo, quienes no necesariamente tienen experiencia en los campos que van a coordinar, pero sí aspiran a una meta electoral. Peor aún, el artículo 17-TER establece que los superdelegados serán designados por el titular de la Secretaría de Bienestar a propuesta de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo. Y como es del dominio público, la propuesta del presidente electo Manuel López Obrador para este cargo es nada más y nada menos que para Gabriel García Hernández, quien fuera secretario de Organización de Morena. De ahí la insistencia para establecer en la ley un perfil neutral de los aspirantes a este cargo. Esta reforma, aunque la quieran presentar como un catálogo de buenas intenciones, concentra el poder, es retrógrada e institucional y la negativa para instituir estos criterios técnicos en la designación, no contribuye en nada para frenar la polarización reinante en la sociedad mexicana. Este tema trascendente a los partidos políticos es un asunto que nos atañe a todos. Por eso, además de estos doce gobernadores, Enrique Alfaro, gobernador electo de Jalisco, ya se manifestó públicamente en contra de esta reforma. Defender el federalismo es una cuestión de principios y convicción democrática. Defender el federalismo es valor el equilibrio de poderes, los pesos y contrapesos. Defender el federalismo no es un chantaje, ni nerviosismo por el próximo presupuesto federal. Los gobernadores no están para aplaudir todo lo que haga el presidente electo. Ellos también tienen un mandato ciudadano. Fueron elegidos para cumplir con sus promesas de campaña. El propio Andrés Manuel, como jefe de gobierno en la Ciudad de México, se opuso sistemáticamente a las decisiones que tomó Vicente Fox y exigió mayores recursos. Resulta absurdo escuchar una descalificación de esta clase por parte de quien por 18 años se opuso a todo. Decirle no a la concentración del poder es salvaguardar la pluralidad y la diversidad que caracteriza a nuestro país. Los diputados de Acción Nacional refrendamos nuestro apoyo a los gobernadores que se han manifestado en contra de esta reforma. Cuentan con nuestra solidaridad, nuestra voz y voluntad para defender el pacto federal. Estamos seguros que esto no parará aquí, que se tomarán, como ya se ha anunciado, las medidas legales necesarias para blindar el pacto federal. Esperamos que estos llamados a la cordura no lleguen a oídos sordos y se recomponga el rumbo para construir una relación de respeto y entendimiento mutuo por el bien de México y particularmente por el bien de Quintana Roo. Es cuanto. Muchas gracias.